¡Bueno, bueno, bueno, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de G5 Like Madre mía, mi garganta que está en la mierda, tío O sea, me tengo que cuidar un poquito más, eh Porque mi garganta No puede estar así Oye, ¿sabéis que cuando me pongo malo de la garganta me cambia un poco la voz, tío? O sea, en plan, no sé ¡Uf, chaval! ¡Madre mía, cómo se han comido el túnel, compañero! Se la han comido, de verdad, faltaba un platito de patatas al lado del túnel ¿Y por qué hay árboles boca abajo? No lo entiendo, a lo mejor estamos en el mundo al revés Y los árboles crecen boca abajo Nosotros corremos por las nubes en vez de por el suelo La gente caga en... Yo qué sé En el lavabo en vez de en el váter Y se lavan las manos en el váter En fin, son, ostras, 33 puntos de control Pero la carrera son 11 kilómetros, eh No digo más, Tetes, no digo más No, 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 mierda Mierda grande, mierda muy grande, de hecho Me diré, Dani, reaparece Y yo diré, ni de coña Eso es para pringados No, 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 joder, hermano Tío, de verdad, me cago en mi vida O sea, así de claro, de verdad Me cago en mi vida Es que no puedo tener más malos este Venga, compañero, dale, por Dios Vaya, chicos Estamos un poco a la mierda, eh La única opción que tenemos es que esta gente me pille el rebufo Me adelante y... Y nos vayamos adelantando los unos a los otros Adelántame, adelántame Yo te dejo, yo te dejo, yo te dejo Ay, compañero Creía que ibas a ser buena gente Vale, va, 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 va Vale, vale, vale Y está, y está, y está, y está, y está, y está Estupendo Vale, bien, bien, bien Lo estamos haciendo bien, chicos Si seguimos así, los pillamos Vale, son 11 kilómetros O sea, es un porrón de distancia Lo que hay en esta carrera Ojo el salto Qué mal rollo me dan estos saltos, tío Hop Mira, 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 mira lo que te hago Mira lo que te hago Mira lo que te hago Madre mía, otra vez boca abajo Me cago en mi vida Venga ya, tío Venga Me empujan los dos, ¿sabes? No, pues nada, chicos Es que no sé para qué me pongo a hacer tonterías Cuando voy perdiendo Las tonterías las debería dejar para después Vale, adelantame, adelantame, crack Pero no me la líes, por Dios Vale, no me la líes, no me la líes Está buena gente, creo, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco malo Y a veces me pega tortazo sin querer Vale Vale, perfecto Vale, los tenemos aquí delante, chicos Los pillamos, los pillamos Uy, 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 hijo de tu madre Madre mía, tío No me creo que me vaya No me creo que No me creo que No me creo que No me creo esto No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Que me haya metido Por un agujero Sin fin Pues nada, chicos El destino no quiere que gane esta carrera ¿Qué le vamos a hacer? Vamos últimos, ¿eh? Vamos últimos, tío Estamos en la mierda Hombre, yo confío Este es buena gente Este no para de esperarme Para que Voy a frenarme un poco Para que él me pueda pillar el regufo a mí Y yo a él Y esas cosas de la vida Píllamelo, crack Ahí, ya me lo está pillando Vale Si como no nos pillamos el regufo Es que esto no No lo remontamos Voy a intentar Vale, adelanto por aquí Por el ladillo Madre mía, vaya salto Por Dios, parezco Burlan Gear Vale, salto Perfecto El tío se ha quedado un poco atrás Pero bueno Nos metemos por aquí Se ha quedado muy atrás De hecho, tío Es que he volado como Burlan Gear En serio Me vendió un punto de 30 En realidad todavía se puede, ¿eh? Uf, casi me como la barrera, tío En realidad todavía se puede, chicos Los cuatro que van primero Están ahí delante todos pegados Se la van a pegar algunos seguro Antes de que termine la carrera Y ahí estaré yo para Para aprovechar el tirón Vale, va, va Que sí, que sí, que sí Que se puede Ya os lo digo yo, tío Ya os digo yo Que esto está hecho Vale, ya se la ha pegado uno No, se la han pegado dos en realidad Se la han pegado todos Se la han pegado todos Menos el primero Mierda Vale, voy a empujar este por aquí un poco Vale Este se la pega Estupendo Se la pega el primero también Vale, 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 vale Me pongo tercero Tenemos aquí delante al segundo El primero Adelantamos a este por aquí Vámonos Vámonos Me pongo en primera posición, ¿eh? ¿Cuánto falta? Faltan dos puntos de control Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que no te creo Es que no te crees Es que no, es que no La meta está ahí al fondo, tío La meta está ahí al fondo No te creo que me vaya a ganar el parguelita este No, 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 no Vale, chicos Puedo ganar No, 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 no No puedo ganar, no puedo ganar Sí puedo, no puedo Sí, no, no puedo No puedo, no puedo No os rayéis que no puedo No os rayéis que no puedo Porque hay gente que ha caído perfectamente en la plataforma, tío Qué mala suerte, tío No me puedo creer que vaya a quedar último Eso sí que no Eso sí Vale, no, último al menos no Bueno, chicos, pues nada Hemos conseguido remontar ahí al final Ostras, ¿y esto, tío? Madre mía, qué guapo, ¿no? Vamos Consiguió remontar, pero... Pero qué va, tío Al final no hemos tenido suerte En fin Like favorito Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós